¡Hombre, Navarrete! Encantadísimo. Gracias por venir. Las luces que tienes en el salón son todas halógenas. O sea, todo mal. Seguimos. A ver. ¿Purgáis los radiadores habitualmente? Yo los purgo cada vez que los vamos a encender por primera vez. Bueno, no te pillo, ¿eh? No, 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 de momento no. Vale. Pero, John. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Una regleta? ¿Una regleta? ¿No es una regleta? No es una regleta. Es un vampiro energético. A ver. Genial, lavadora. Vamos a ver cómo podemos ahorrar energía con la lavadora. Dos cosas se me ocurren, John. La primera, intentar aprovechar la carga todo lo posible. Vale. Entonces, ahorramos porque ponemos más ropa y optimizamos el movimiento. Muy bien. Y la segunda cosa es que en todas las máquinas normalmente veréis que hay un botoncito que pone eco, le dais y prácticamente, aunque marque mucho más tiempo, consume bastante menos, porque va más despacito y ahorra, como el coche. Cuanto menos velocidad tienes, menos consumo. Qué bueno. ¿Sí? Vale. Además, también, te felicito porque veo que tendéis. Sí, tendemos aquí. Pues me encanta porque tampoco se hace batalla. Ni nada. Pues, oye, fenomenal. Los dos puntos que te había quitado de los vampiros te lo devuelvo porque al no tener secadora, el mejor ahorro es el que no existe. No tiene ningún problema. O sea, ahí... ¡Vamos! Un 10. A tope. Nada más que decir. Bien. Vamos a ver más cosas. Oye, Joan, me encanta tu terraza. ¿Te mola? Me mola. Además, me gusta especialmente porque las plantas, utilizadas así en fachada, consiguen de forma natural apantallar y reduces hasta el 5% en tu factura. ¿En serio? En serio. Porque hacen como una especie de toldo. Oye, lo hacíamos por bonito y por taparnos un poco de los vecinos. Pues está genial. O sea, estos árboles aquí y estas plantas es un lujo porque te van a permitir ahorrar, aparte de que estéticamente quedan fenomenales, te permiten ahorrar. Te quería además felicitar porque yo en mi casa tengo algo parecido y he visto que tienes ahí como una especie de riego automático. Exacto. Que eso pues nos permite... Se entiende a una hora determinada y es un tiempo limitado. Perfecto. Pues tú programas, ahorras agua y además te olvidas y te despreocupas. De todas maneras, me felicitas, no a mí, es a mi mujer María que es la que se encarga de las plantas. Yo el tema plantas no controlo, no piloto mucho, pero ella sí que es una enamorada. Vale, pues los dos puntos, saludé a María. Sí, sí, a María, María. Vale, vale. La única cosa que se me ocurre aquí es que yo, si podéis, pondría un toldo y eso ya te ahorraría un montón de problemas y también te da un buen ahorro. O sea, bien por las plantas, bien por el riego. Vamos a ver si te puedo pillar en la cocina. No, píllame donde quieras. Adelante, por favor. Venga, gracias. Me encanta. La reina del consumo en la cocina es la nevera. Pues mira, tiene hasta corona. Pues exacto. ¿Qué hay que hacer para conseguir ahorrar energía y que se note en la factura? Primero digo, oye, súper ordenada, ¿vale? Una nevera bien ordenada implica que se cierra más rápidamente la puerta. Yo me encargo del orden en la nevera. Pues te felicito. Este es mi... Impecable. Es mi tema. Mi materia. Pues oye, la tienes perfecto porque así evitas, o sea, tomar tiempo cogiendo las cosas. Vale. Segundo consejo, a ver la temperatura, aquí. ¿Ves? La nevera es muy importante con toda la temperatura. Como lo sé a través del termostato, ¿a qué temperatura debería estar? Siempre a 5 grados. Vale. Y con esas dos cosas ya conseguirías ahorrar bastante del consumo de la nevera y notarlo en la factura. Navarrete, que tengo que cerrarla. Rápidamente. Muy bien. Vale. A ver, Navarrete, ¿qué más ves en mi cocina? Pues veo una placa. ¿Es de inducción o es una vitro? Esta es una de inducción. Vale. Pues también te felicito porque la inducción cocina el doble rápido, entonces te dará más tiempo y te dará también ahorro. O sea, ¿que tengo más puntos todavía? Más puntos. O sea, muy bien por la nevera y de momento muy bien por la inducción. Además, veo que todas las luces son de LED. O sea, que vamos bien. O sea, la cocina bien, ¿no? La cocina bien, sí. Entonces, al final, bien. Bien. Lo único que veo, digo, ahí veo una bombilla fundida, pero me gusta. Lo hago yo por ahorro. Ah, pues entonces no te digo nada. Es que no te pillo. Es que se ve de suficiente. No te pillo. A ver, Navarrete, entonces no lo hago tan mal, ¿no? ¿Qué nota me pones? Pues la verdad, te diría casi innotable. ¿Y entonces? La pregunta más importante. ¿Quién va a pagar la comida? Pues ahí yo te quería confesar que pensaba que te iba a sacar la comida, pero si te parece, lo hacemos a medias. Me parece buenísimo. Pues bien. Y gracias por tus consejos. A ti. A ti. Y recuerda que la próxima o cambias el filtro o me pagas. La comida entera. Y los halógenos también. Venga, hecho. Y los vampiros energéticos. Venga. Y gracias por enseñarme a tu casa. Gracias por todo, Navarrete. Chao. Hasta luego. Papá, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!